Bueno, esto es una gran preocupación de la Unión de Docentes Argentinos, teniendo en cuenta que ya en otras instancias el Consejo Directivo Nacional ya analizaba esta posibilidad. Esto generó que la UDA expresara su disconformidad y convocara una medida de fuerzas oportunamente, en la cual el Consejo Directivo está haciendo las presentaciones correspondientes. Entonces, indudablemente, esto demuestra que la variable de ajuste pasa justamente por el sector de educación. Sería lamentable que Nación deje de enviar estos fondos, teniendo en cuenta que forman parte ya del paupérrimo salario que tienen los docentes y darle de baja a esto significaría una disminución considerable en el haber de los docentes. Así que esperamos de que esta situación se revierta y que quede únicamente en meros comentarios y que no se efectivicen las mismas, porque verdaderamente el sueldo del docente quedaría por debajo de la línea de pobreza, tal como lo venía manifestando la UDA desde un comienzo. Para dejar en claro, ¿qué abarcan los fondos FONIP? El FONIP es un incentivo para los docentes que están frente de alumnos, es un incentivo que justamente tiene carácter transitorio, pero en acuerdos que se hicieron a niveles de cúpulas sindicales nacionales, estos se han ido arraigando dentro del salario docente, y tan es así de que en muchas oportunidades la UDA solicitó que los mismos pasen a tener carácter permanente dentro del salario docente. Bueno, esto ha sido, digamos, cuando se lo otorgó, fue un paliativo como para mantener actualizado el salario de los trabajadores de educación, y que indudablemente, bueno, ahora está generando alguna disconformidad dentro de los ámbitos nacionales, pero estimemos que lucharemos para que los mismos no sean tocados del salario, ¿no? Desde el Ejecutivo Provincial ya hicieron una presentación para evitar que estos fondos se hagan de circulación. Sí, así es, así es. Hay varias presentaciones que se están haciendo, no solo la Unión Docentes Argentinos se ha manifestado, sino que la dirigencia en general que representa a los docentes, porque forma parte de algo importante dentro del haber, no solo de los docentes de la provincia de Catamarca, sino de todo el país, y prácticamente este sería uno de los pocos incentivos que nos queda en el orden nacional, porque si viene bien con la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias, prácticamente el Ministerio de Educación de la Nación quedó sin escuelas. Entonces, sacar este incentivo, bueno, sería ya prácticamente perder toda vinculación con el orden nacional.